Buenos días a todos los niños que andan por ahí, gracias por permitirme entrar en su casa yo soy el hermano Raúl para aquellos que no me conocen hoy vamos a dirigir la iglesia infantil, hoy que es domingo de Pascua y me da mucho gusto que ustedes estén aquí presentes pues déjenme decirles que yo también traje una compañera y esta compañera se llama Lulú vamos a darle un grito bien fuerte para que salga Lulú a ver, ¿qué dice si lo hacen conmigo? a ver, una, dos, tres Lulú, ¿dónde estás Lulú? aquí estoy hermano Raúl, estoy muy contenta de que me hayan invitado qué bueno que estás con nosotros Lulú oye, pero no me dijiste que también ibas a traerte a tu hermano sí, creo que se quedó dormido, yo lo invité pero no ha llegado ah, y qué te parece si entonces vamos a despertarlo con un grito bien fuerte sí, a ver, me ayudan a gritarlos para que ustedes también despierten a su hermano si tienes un hermano dormido por ahí, despiértalo dile que se venga también a escuchar la palabra de Dios a ver, vamos a gritarle entonces a Alex ¿listos? una, dos, tres ¡Alex! ¡Alex! pero ¿por qué me despiertan? yo tengo mucho sueño ¿dónde está Alex? pero es que mira, yo quiero dormir vente Alex, no tengas pena, sal un poquito más ¡yeee! ya llegó Alex, vamos a darles un aplauso bien fuerte ¡yeee! bueno pues ellos dos van a estar conmigo Alex y Lulú van a estar conmigo en el servicio y como vamos a empezar el servicio, bueno a Dios le agrada que nosotros escuchemos la palabra de Dios y para eso necesitamos algo necesitamos la Biblia si tú tienes una Biblia en tu casa ve, búscate la Biblia donde quiera que la encuentres ahí, tráete tu Biblia y si no tienes una, pídesela a tu papá ¿si? vamos entonces por nuestra Biblia y ahorita regresamos, vamos por nuestra Biblia ya tenemos aquí nuestra Biblia y en la Biblia esta es la palabra de Dios para un culto infantil a Dios le gusta que nosotros abramos nuestra Biblia y para eso entonces vamos a vamos a nosotros a decir el juramento a la Biblia así como los que están en con los que están en mi clase ya lo saben si tú eres nuevo, pues escúchalo también con nosotros el juramento a la Biblia dice así, lo repites con nosotros cuando cuente tres una, dos, tres prometo lealtad a la Biblia la santa palabra de Dios la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino en mi corazón guardaré sus mandatos para no pecar contra Dios vamos a darle gracias a Dios yo tengo muchas cosas porque darle gracias a Dios y Lulú también me dijo que quería darle gracias a Dios por ello, por qué no empezamos diciéndole a Lulú qué es lo que le quiere darle gracias a Dios a ver Lulú, por qué quieres darle gracias a Dios bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque ustedes me invitaron a escuchar de la palabra de Dios y también le quiero dar gracias a Dios por todos esos niños que están aquí a ver Alex, tú quieres darle gracias a Dios por algo sí, yo también quiero darle gracias a Dios porque la palabra de Dios dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos le damos gracias a Dios pero también vamos a empezar orándole al Señor a ver todos con las manos arriba las manos al frente las manos abajo las manos dobladas vamos a inclinar nuestra cabecita gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros gracias Señor por la vida por la salud que nos has dado gracias Señor por tu palabra que podemos abrirla podemos gozarnos en ella y podemos mantenernos contentos te pedimos Señor que te reúnas con nosotros y estés Señor en este servicio que tengamos Señor un servicio alegre contento ahí en nuestras casitas también podemos divirtirnos te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y todos los niños decimos a ver Lulo amén amén que dicen si entonces ahora podemos cantar todos demos gracias al Señor si tú no te lo sabes te lo voy a poner ahí con las letras y me sigue a la una a las dos y a las tres todos aplaudiendo demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador y tú mi hermano ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? y lo están haciendo muy bien ahora tenemos algo especial y vamos a tener una historia misionera con la hermana Susana ¿qué dicen si ponemos atención para ver qué nos dice la historia misionera? vamos a darle un aplauso a la hermana Susana a ver todos bien fuerte y buenos días niños qué bueno que nos acompaña hoy vamos a regresar en el tiempo a los 1800 y vamos a imaginar que yo soy la señora Walker yo y mi esposo éramos misioneros en la sur de la India junto trabajábamos con otro misionero que se llamaba Amy Carmichael ahora tal vez se acuerdan de ella porque ella es reconocida porque ella rescataba a los niños de la esclavitud en los templos paganos ya ves ella se podría entrar fácilmente a los templos porque tenían sus ojos cafés y no azules pero yo me acuerdo de ella por otra cosa yo me acuerdo de Amy porque ella tenía un gran fe es más ella tenía un dicho que decía es suficiente pedirle al Dios y solo a él cuando ella era una niña ella aprendió una lección muy muy importante ella quería ayudar a los misioneros y dijo sabes yo voy a juntar dinero para una ofrenda misionera para mandar a los orfanatos en otro país y ella dijo yo voy a ir a unos ricos que viven aquí en la ciudad y se fue y tocaba la puerta de ellos pero sabes ellos eran muy malos con ella y ellos la rechazaban decía no vete de aquí nosotros no te queremos ayudar entonces ella se fue triste pero luego cuando ella estaba en camino ella empezaba a caminar y pensar y decía sabes si Dios puede salvarnos y es nuestra más grande necesidad y Él puede suplir eso porque Él no puede suplir la necesidad cualquiera que tenemos solamente pidiéndole y ese es cuando ella empezó con esa frase es suficiente pedirle al Padre y solo a Él pues cuando ella ya tenía su orfanato en la India pues ella oraba con los niños y decía mira niños tenemos que orarle a Dios y pedirle a Él y solo a Él y Él va a suplir la necesidad que tenemos entonces cuando cualquier necesidad venía todos empezaban a orar y a veces se les llegaba cartas de unos niños en la China que oraban su dinero en vez de comprar dulces los fines de semana ellos oraban su dinero y se lo mandaban a Amy otra vez se les llegó unos modernitas solamente seis pennies de una niña en Inglaterra pero Dios suplió la necesidad y otra vez había una niña que quería una muñeca más que nada pero ella escuchó de Amy y los niños del orfanato allá y dijo sabes en vez de comprar una muñeca voy a mandar mi dinero a ella y Dios suplió la necesidad yo me acuerdo que había una necesidad muy muy grande que ellos tenían es más ellos necesitaban más de cien libras ahora no son libras como usted tal vez está pensando de algo de pesar son libras de dinero es el dinero que ellos usan en Inglaterra y ellos necesitaban cien libras más o menos como quinientos dólares pues cuando ellos empezaban a orar se pusieron tan felices y dijeron Dios va a suplir sabemos que él va a suplir y llegaba el correo del día hoy había muchas cartas y los niños decían mira todo lo que Dios va a proveer yo sí sé que va a haber mucho dinero aquí que Dios va a proveer los cien libras así entonces empezaron a abrir las cartas y no había nada de dinero allí otra carta y nada y otra carta y nada y nada ay no abrieron todas las cartas excepto uno y no había nada de dinero pero Amy abrió esa última carta y adentro de ese dinero había una nota allí por 66 libras que ya venía en camino yupi yupi dijeron los niños ya solamente falta 34 dólares perdón dólares no libras sí y ella dijo a ver a ver a ver donde vamos a sacar donde Dios va a subir para los otros 34 libras pues los niños estaban empezando a sacudir los sobres tal vez nos olvidamos algo y Amy dijo no Dios va a suplir pero no sabemos cómo pero Él va a suplir entonces había unas cajas allí de libros y ella dijo ven trae las cajas de libros que nos mandaron y vamos a ver qué nos mandaron Dios suplirá no se preocupa pues empezaron a abrir la caja de libros y en esa caja de libros había una nota y en esa nota había 51 libras más y Dios suplió más de los 100 libras que necesitaban Dios suplió 117 libras porque Dios siempre supla es siempre suficiente pedir solamente a Dios ¿qué necesidad tienes tú en tu vida? pídele a Dios y Él lo suplirá porque siempre siempre es suficiente solamente pedirle al Padre y también tienes que preguntarte ¿cómo Dios me puede utilizar a mí para mandar a los misioneros para proveer para la necesidad que ellos tienen? Ora a Dios y pídele cómo tú puedes ayudar también me encantó tenerles aquí hoy nos vemos bye ahora vamos a pasar con un hermano les tengo una sorpresa con nosotros está el hermano Adán y la hermana Lala que vienen también a saludarlos a ustedes y vienen a cantar coritos con nosotros que están bien gozosos que dicen si vamos con ellos a que también canten con nosotros buenos días niños buenos días yo creo que están ustedes en casita pero aquí saludándoles y dejándoles saber que les extrañamos mucho aquí está mi esposa la hermana Lalita hermana Lalita buenos días buenos días niños cómo están también como dice mi esposo los extrañamos mucho estamos muy contentos de estar acá pero yo le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí con nosotros viéndonos y pues les queremos saludar y dar las gracias por sus oraciones bueno y entonces como estamos en casita vamos a alabar a Dios y vamos a cantar coritos en este día trajemos un corito que les va a gustar mucho y en casita vamos también a practicarlo así que todos juntos ahí ayúdenos a cantar ¿lista hermana Lalita? lista vamos a cantar bien fuerte ustedes pueden hacerlo también el corito es yo tengo una barquita ¿listos? una dos tres yo tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando navegando va se la dé a para acá se la dé a para acá pero Cristo la sostendrá oh yo creo que otra vez una vez más rápido porque yo estaba viendo aquí yo los estoy viendo de aquí desde aquí que ustedes no lo están haciendo tan rápido vamos a hacerlo una vez más rápido una dos tres yo tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando navegando va se la dé a para allá se la dé a para acá pero Cristo la sostendrá siéntate bien y escucha lo que tengo aquí tengo una sorpresa para ti uy sabes que traje conmigo hoy traje un cofre de tesoro y que tengo aquí tú te preguntarás que tengo aquí bueno pues aquí le empecé a echar dinero pero después dije ah no eso no vale nada ahorita estoy escuchando mucho dinero ya se va a acabar yo mejor empecé a tener monedas y empecé a guardar muchas monedas yo dije con esto ahora sí yo me voy a poner bien contento pero después escuché que había algo más caro que unas monedas de estas y yo dije yo le voy a echar de todo todo lo que encuentre empecé a echar oro y le puse oro y después dije ah voy a echarle otro más cosas pero después me enteré que había algo más más caro todavía y dije ah también se lo voy a echar mami mami tráeme todos los que tengas ahí adentro pero no caben no caben como le voy a echar para guardar esto pero después yo me quedé pensando esto que yo tengo aquí pues estas son cosas que se van a acabar todo el tiempo si porque me estoy afanando yo por estas cosas yo en la palabra de Dios yo encontré un versículo y este versículo me está diciendo en Mateo 6 19 al 21 me está diciendo no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla ni el orín corrompen sino hacé tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen ni ladrones no minan ni hurtan y me estaba diciendo la palabra de Dios ah entonces quiere decir que es mejor que mi tesoro no esté aquí en esta cajita quiere decir que mi tesoro lo tengo que tener en el cielo por eso la palabra de Dios me estaba diciendo en el siguiente versículo ahí en el 6 19 21 me está diciendo porque donde está vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón quiere decir que aquí está mi corazón aquí está mi corazón sabes que me estaba diciendo entonces la palabra de Dios que cuanto más yo decía las cosas que cuanto más yo decía las cosas esas cosas van a estar dentro de mi corazón quiere decir que si yo me obsesiono por las cosas que yo deseo eso se va a volver y se va a guardar dentro de mi corazón entonces si yo deseo algo va a estar adentro de mi corazón y sabes que eso puede ser un poquito malo que es lo que yo tengo en mi corazón en cuanto más pienso en eso más se va entrando en mi corazón quiere decir que entonces si yo estoy pensando en las cosas materiales en las cosas de aquí de la tierra bueno mi corazón entonces se está poniendo más lleno más lleno de cosas pero cosas que no sirven él me está diciendo tengo que poner mis tesoros en el cielo para que también en mi corazón esté pensando en el cielo lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar nuestro corazón y no echarle nada que nos pueda lastimar muchos de nosotros decimos yo le tengo miedo a la oscuridad pero si le tenemos miedo nosotros a la oscuridad y nosotros pensamos más en la oscuridad y más en la oscuridad y ahora escuchamos un ruido uy eso nos va a poner con miedo y eso quiere decir que entonces nosotros vamos a estar más temerosos por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón por eso está diciendo que nosotros tenemos que entregárselo a Dios allá en el cielo pero hay un problema ¿cómo voy a llegar yo al cielo? ¡ah! ¿le pago a Dios? déjame le digo señor ¿aceptas estas monedas? él no acepta estas monedas señor tú puedes aceptar algo que yo tenga él no puede aceptar nada que yo tenga porque yo soy un pecador y eso que es que eso que yo sea que yo soy un pecador quiere decir quiere decir que entonces yo no puedo entrar en el cielo tú sabes que en el cielo no puede entrar nada nada ninguna cosa que tenga pecado por eso en la palabra de Dios nosotros encontramos que el pecado que el pecado no puede entrar en el reino de los cielos ¿qué es pecado? el pecado entonces pecado es desobedecer las leyes de Dios es cualquier cosa que yo pueda hacer que diga o piensa que no le agrada a Dios bueno si tú estás chiquito para ponértelo más fácil cuando tú robas cuando tú le gritas a tu papá dice la Biblia que ya has pecado cuando tú mientes dice la Biblia que ya has pecado entonces eso tu corazón te lo pone negro y como tu corazón está negro entonces no puede entrar en el cielo ¿sabes por qué? porque todo lo que está pensando es todo lo del mundo todas las cosas que están en el mundo la está pensando si alguien dice algo ah yo lo quiero tener si alguien dice ah yo lo quiero tener pero no dice la Biblia que no tenemos que estar pensando en eso pero entonces ¿cómo le voy a hacer yo para cuidarme de este pecado? yo nunca puedo dejar de pecar en Romanos 3.23 me está diciendo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ay me siento triste porque ¿sabes qué? entonces no voy a poder entrar en el reino de los cielos ¿quiere decir que entonces yo no voy a poder estar con Jesús? no hay algo que sí que sí se puede hacer y esa solución esa la dio nuestro Señor Jesucristo y por eso estamos hoy hoy estamos celebrando la crucifixión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo te voy a decir ¿por qué? porque eres la solución para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos ¿si? él nos está diciendo él vino a hacer lo que nosotros no podíamos con el pecado él vino a pagarlo yo no puedo ir al cielo por mis propios hechos yo no puedo ir brincando no puedo ir por una escalera no puedo pagarle a Dios pero sí puedo yo pagarlos por medio del Señor Jesucristo ¿sabes por qué? porque él ya los pagó él nos está diciendo que él pagó por los pecados y de eso se trata entonces Easter de eso se trata de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo muchas gentes ya lo han cambiado muchas gentes están tratando de decir ah el Señor Jesucristo nunca resucitó muchas gentes están diciendo vamos a cambiarlo y vamos a poner huevos de Pascua eso no dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que solamente hubo alguien que pagó por nuestros pecados y ese es el Señor Jesucristo entonces fue agarrado por los romanos y cuando estaba ahí con los romanos entonces ellos empezaron a derramar la sangre de él golpeándolo azotándolo eso lo hizo por nosotros ¿te has puesto a pensar? que alguien pagara algo por ti que tú dijeras ah pues es que yo debo esto ah bueno yo lo pago y ya estás libre eso hizo el Señor Jesucristo tú eres pecador yo soy pecador yo he mentido algunas veces pero esas mentiras se iban a lavar solamente con la sangre de Jesucristo por eso él fue colgado en un madero y en ese madero fue su muerte entregó su sangre entregó su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí eso es lo que nosotros festejamos pero ahí no queda todo después de que él estuvo crucificado ya él estaba muerto pero todavía para asegurarse que se había muerto agarraron una lanza y en esa lanza se la enterraron en las costillas hasta que le abrieron y salió sangre con agua eso quiere decir que su corazón ya había reventado ya se había revuelto y esa era la muerte del Señor Jesucristo pero esa muerte fue por ti y por mí y entonces al tercer día ellos estaban ellos estaban cuidando la cuidando la la tumba cuando bien de repente viene una luz bien grande que es como un ángel remueve la piedra y cuando ellos lo vieron se asustaron tanto quedaron en shock y quedaron como muertos con los ojos abiertos y quedaron así y el Señor Jesucristo sale de la tumba ese es el día más grande porque no solamente pagó por nuestros pecados sino que también él vivió para que nosotros pudiéramos vivir con él es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó y un día lo vamos a ver en el cielo porque confiamos nosotros en sus promesas que dice si nosotros hacemos una oración si tienes un un amiguito a un lado tuyo que tú invitaste y no es salvo tú puedes hablar del Señor Jesucristo también porque para eso estamos nosotros ay pero esto lo escucho todo el tiempo lo escuchamos porque esto no va a cambiar este es el mensaje que él nos dio esta es la base que nosotros tenemos y eso es lo que nos hace nosotros hacer una oración yo te invito a que tú hagas una oración conmigo que dice si ahí donde estamos nosotros vamos a doblar nuestras rodillas así como están que no te dé pena estás en tu casa dobla tus rodillas dobla tus rodillas conmigo cierra tus ojitos y pídele pídele a Dios esto Señor Jesús reconozco que soy pecador y reconozco que merezco un pago por mis pecados y no puedo entrar en el cielo pero te pido que tú entres en mi corazón que limpies mis pecados porque reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para que yo un día esté contigo te pido perdón y te pido que entres en mi corazón para que yo pueda un día estar contigo gracias Señor porque tú me salvaste de mis pecados te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros yo ya soy salvo y yo quiero pedirte que tú me des fe para poder creer más en ti que tú me des fe para poder decirle a otros niños también del evangelio de nuestro Señor Jesucristo que Él vino murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día ayúdame Señor para que yo también se lo diga a otros niños todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén que dicen si cantamos el corito que me puede dar perdón vamos a invitarle al hermano Adán y la hermana Lala que cante con nosotros listos hermano Adán cuéntale a la una a las dos y a las tres que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre no hay otro manantial solo de Jesús la sangre bueno este niños fue un placer estar aquí con ustedes y le damos gracias a Dios por permitirnos poderlos saludar hermana Lala despídase de los niños bueno niños fue un placer estar aquí con ustedes nada más que se abran las puertas de la iglesia estaremos otra vez con ustedes hermano Raúl buenas tardes bueno pues me dio mucho gusto estar con ustedes los extrañamos y estamos ansiosos de que un día que se abran las puertas también estén con nosotros y vengan y si tú eres salvo reúnete también en una iglesia no se te olvide espérate en un momentito va a empezar el servicio de resurrección con nuestro pastor Elmer Fernández llama a tu papá llama a tu mamá diles que dejen de hacer lo que están haciendo papi deja tu café siéntate agárrate tu biblia y vamos a tener respeto a la palabra de Dios vamos a quedarnos todos sentaditos todos calladitos y que nadie se mueva no se te olvide empieza en unos minutos bueno nos vemos no se te olvide no se te olvide